En Canal 21, es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra, Mi País Te Ve. Cuando lo veo. San Luis Talpa tiene un enorme potencial turístico y juntos lo vamos a conocer. San Luis Talpa es un municipio perteneciente al Departamento de La Paz. Sus espacios, calles y casas nos muestran que es una ciudad pintoresca y que tiene mucho potencial turístico para ofrecer a sus visitantes. Hemos querido como municipalidad, se ha impulsado de que no solo seamos conocidos por la playa, hemos querido resaltar un poco la cultura de nuestro municipio, la cultura del Salvador, que por ser el municipio que alberga el aeropuerto internacional, el único aeropuerto de este país, sabemos que vienen muchos turistas que van de paso y vienen a conocer. Entonces, sería injusto de nuestra parte, teniendo esa ventana en nuestra puerta al mundo, aquí en el municipio, enfocarnos en la playa. Claro que la playa es algo hermoso, pero también a través de los murales que hay en las diferentes paredes, en los postes, en los pilares a lo largo del municipio, queremos dar a conocer un poco de la cultura de nuestro país. San Luis Talpa es muy reconocido por sus playas, pero antes de irnos a esa zona, conozcamos más de la ciudad y su desarrollo en el arte. Un ejemplo son los hermosos y representativos murales, que adornan el municipio. Y tuve la oportunidad de conocer al pintor que ha plasmado su talento en cada mural. Ustedes pueden ver, es una mezcla de precolombino y colonial, ¿verdad? Entonces, me gustaría que viniera toda la gente, los que puedan venir, vengan, decir una vuelta, disfruten de los murales. Es una ventana al pasado, en el presente, ¿verdad? Y que, bueno, pues que sean parte de esta parte de cómo culturizar a la gente a través de las imágenes. Así que son bienvenidos, San Luis Talpa les espera, y con mucho cariño, saludos. La Alcaldía Municipal refleja el arte de sus pintores, pues para el gobierno local es muy importante apoyar a su gente. Dentro de sus proyectos también está la Clínica Municipal. La joya histórica de San Luis Talpa es su iglesia católica San Luis Rey de Francia, con hermosos detalles que resguardan al patrono del municipio, que lleva el mismo nombre. Otro bonito lugar es la Plaza del Carmen, rodeada de árboles. Y al fondo observamos un enorme mural que representa la época antigua de San Luis Talpa. En este lugar también puedes visitar la Capilla Casa de Jesús, un espacio de fe y religiosidad. El Parque Municipal Salvador Alejandro Menéndez es un lugar mágico, donde los habitantes y turistas pueden venir a tomar un descanso. Los niños a disfrutar de sus juegos. Los amantes del ejercicio tienen gimnasio gratis. Y también hay una cancha de fútbol rápido. Dentro del parque tenemos otro espacio de arte y enseñanza, la Casa de la Cultura, donde brindan diferentes talleres para jóvenes y adultos mayores. Esos cuadros que ustedes observan acá atrás son parte del trabajo de alumnos que han asistido a las clases anteriormente y son parte del trabajo que realizan al final del taller. La verdad es que San Luis Talpa es un municipio muy pintoresco, muy bello, y si acercan a Casa de la Cultura van a encontrar mucho arte y muchas cosas bonitas que les van a encantar. Pinturas, tradiciones, artesanías, entre otras cosas más. Ver estas pinturas nos llenan de mucho orgullo, pues en San Luis Talpa hay talento. Y eso también lo demuestran las artesanías en diferentes materiales, como porcelana fría. Sí, cuando nos visiten, pues se pueden acercar a Casa de la Cultura, a cada parte de arte van a encontrar artesanías y es un lindo recuerdo que también se pueden llevar de nosotros. No se muevan porque en breve regresamos y les voy a seguir mostrando más de San Luis Talpa, porque también tiene opciones para hospedarnos. Somos una tierra maravillosa, una geografía privilegiada por la naturaleza. Somos pueblos milenarios, llenos de historia, tradiciones, sabores y ritmos. Desde el corazón de las Américas, conectamos a El Salvador con el mundo entero. Mi País TV, el programa número uno para hacer turismo. Mi País TV es tu pasaporte a lo mejor de El Salvador. Todos los sábados y domingos en Megavisión, Canal 21.